Vamos a ver. Tiro dos veces un dado. Calcula la probabilidad. Vamos a hacer algo divertido, de que la suma de la cifra sea mayor de siete. Propone algo. Entonces, como aquí el árbol se vive ahí, porque serían seis ramas y de cada rama salen otras seis, hay una forma de organizarlo que es mejor, que es la tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada es una tabla donde pongo en un lado lo que me puede salir al tirar la primera. Y en el otro lado lo que me sale al tirar la segunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí yo calculo según lo que me piden. Por ejemplo, aquí me piden que la suma de las cifras sea mayor que siete. Pues aquí en medio pongo la suma de las dos. ¿Vale? Uno más uno, dos. Dos más uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Así que una seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Seis y una siete, ocho, nueve, diez. Once y doce. Entonces, para calcular la probabilidad, digamos, ¿cuántos casos posibles hay? Pero ahí es larga, mayor de siete. Suma mayor que siete. ¿Cuántos casos posibles hay? Hay treinta y seis casos posibles. Seis por seis, me salen treinta y seis cuadritos aquí dentro. ¿Vale? Y ahora, ¿en cuánto se cumple que la suma de los números es mayor de siete? Voy mirando a ver. El siete no me vale, dice mayor que siete, pues sería toda esta gente. El ocho, el nueve, el diez, el once y el doce. Entonces, esto sería, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, treinta y quince. Quince de treinta y seis. Que lo pueda simplificar entre tres y me quedaría cinco de doce.